Llega Feria Deportiva a Poncitlán. El CODE Jalisco llegó este miércoles hasta la comunidad de Poncitlán con la primera Feria Familiar Todos por el Deporte para activar a jóvenes estudiantes con actividades deportivas y recreativas. Una cascarita de fútbol, un juego de ajedrez a gran escala, circuito recreativo y deportivo, son las actividades que el CODE Jalisco junto con el gobierno de Poncitlán iniciaron esta mañana en el corazón de esta población. Las actividades iniciaron a partir de las 9 de la mañana con un arranque simbólico de la feria encabezados por el Edil Poncitlense, Arturo Israel Asencio Gómez y el diputado local Juan Luis Aguilar. Cabe destacar que la Feria Familiar Deportiva continuará en los municipios de la región cénega, anunciaron autoridades presentes en el arranque de esta feria. Informo para La Voz de la Ribera, Francisco Cano.